Buenos días para todos, hoy les voy a ayudar a resolver un problema mecánico que muchos no te dicen cómo solucionarlo y es muy fácil. ¿Por qué razón el abanico del carro, el ventilador no acciona, no está funcionando, arranco el motor y muchas veces el abanico se queda parado y esto provoca que se caliente el carro, que el radiador, pues el agua se hierva y no haya forma de mantener el agua y el motor frío porque el abanico no acciona cuando debería, especialmente cuando estamos detenidos y ponemos en carro el parking. Yo te voy a decir qué es lo que debes revisar y qué es lo que está provocando ese desperfecto. Además, también te voy a contar lo que puede ocurrirle al carro si no lo resuelves y cuál es la mejor solución si el abanico arranca, pero no logra enfriar el motor. Cuando sucede esto, hay que ponerle un jack al abanico para que el aire no se distribuya por todos los lados, sino que vaya concentrado directamente al motor y al radiador. Este jack le ayuda muchísimo a mantener frío el motor del carro. Pero las piezas principales que provocan que no se active el abanico, el ventilador del carro, es posiblemente un fusible fundido o que el motor del ventilador ya no esté trabajando, que es uno de los problemas más comunes por la que los abanicos dejan de funcionar una falla en el termostato, que es quien abre y cierra para que el agua pase al motor, la que se encuentra en el radiador. Cuando este no está trabajando, no hay información que le diga al abanico que necesita enfriar el agua y por eso se va a calentar el motor. Una falla en el sensor de temperatura e incluso una baja cantidad de líquido refrigerante. Todo esto puede contribuir para que el abanico deje de funcionar. Ahora, ¿cuál es el problema? Si tengo un carro que el abanico dejó de funcionar o que está funcionando en algunas ocasiones. Lo primero, que se va a hervir demasiado el agua del radiador, se va a calentar de forma tal que no va a poder mantener el motor frío y se va a calentar el motor. Vamos a comenzar a partir las juntas y podría usar agua desde el radiador al cárter, donde se encuentra el aceite y podríamos perder el motor, echar a perder la mayoría de los componentes mecánicos. Tendremos que cambiar los pistones, todos los componentes de adentro, incluyendo los anillos. Y esto podría costarnos miles de dólares. Y ese problema lo podríamos resolver cambiando algún fusible que ya esté quemado o que esté aislando la corriente. Muchas veces los fusibles no parecen estar quemado, pero el cargador donde este va conectado ya le queda muy flojo. Y si sientes que se mueve mucho, puede ser que necesites cambiar el cargador porque ya el fusible no ajusta bien. O comprar uno que sea un poquito más grande para que quede bien apretado y envíe corriente directa todo el tiempo hacia el abanico del carro. Muchas veces podría ser que el motor del abanico se haya quemado o tenga algún corte de corriente. Podría ser que no hay líquidos refrigerantes suficientes, que el termostato esté comenzando a dañarse, que la bomba del agua no esté trabajando, que incluso le parte el jackel. Esa camisa que se pone detrás del abanico para concentrar el viento, que vaya directamente al motor y no que el viento salga por todas las paredes del cofre de la tapa del motor. Eso es un componente crítico que deberíamos poner en el abanico de nuestro carro. Déjame en los comentarios si sabías esos detalles y si se está calentando el carro o no está funcionando el abanico de tu motor. También déjamelo en los comentarios y te voy a ayudar a resolverlo, ya que a mí me encanta ayudar a nuestros seguidores a que tengan todos los problemas mecánicos de sus automóviles resuelto gratuitamente. No se olviden que si esta información le es de altísimo valor, compensarnos con un like. Les invito a suscribirse al canal y además compartir la información con amigos y familiares en sus redes sociales. Mientras nosotros desde Autos Baratos a todos ustedes. Y para ti también le vamos a dejar un gran abrazo y nunca se olviden que los queremos.